Y yo le he predicado, el ungido, el que Dios Padre dijo, eres el Salvador del Mundo. Entonces, vamos a adorar al Señor en este momento, después le damos el tiempo al Cierro de Dios que va a predicar esta tarde. Los de la alabanza pueden subir, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Rey en esta hora. Todos los de la alabanza nos van a subir, ahí estarán con el micrófono con la mano para cantarles hoy. El Espíritu Santo va a empezar a caer, va a empezar a caer. Escuche por favor, escuche. Cuando usted sienta la presencia de Dios, agarre, lea tu color, el Señor va a pasar. ¿No se va a estar implicando? O sea, por eso es que tú lo mire, los hermanos aquí se preparan para adorar, para interceder. Y no ven que es la manifestación de la gloria de Dios en Dios. Yo le pregunto, cuando Dios nos ve la salud en la montayuna, fue la presencia de Dios que la notó. Lo mismo puede tocar, no solo a los que están acá, a todas las tierras. Vamos después, hermano. Que no nos invita, hermano. Agártele a la palabra de Dios. También, no jugan, fue la presencia de Dios que lo tocó y pulmonizó lo que la adversaria le colocó. Amén. Yo le pedí a todos, hermanos, cuanta piel y con gozo a adorar al Señor en esta hermosa tarde. Nos vamos a poner de pie, hermanos, porque el Señor es el único que se merece la honra y la gloria. A Él se da toda la exaltación en esta hermosa hora. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, 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 el Espíritu Santo de Dios que la gloria es el único que se merece la honra y el único que se merece la honra. en Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo y te amo, en Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Dios, mi Señor. En Espíritu y en verdad, Señor, yo te amo y te amo, en Dios, en verdad. Aleluya Gloria a Dios 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 Senhor V kinetic Santo Son valor Santo V Passover Cuidado San Ambre Santo Santo Cristo, el Señor, Dios, el Señor, Dios, Él, Dios, Dios, Él, Dios, Dios, Él, Dios, Él, Dios, Él, Dios, Él, Dios, Él y Jehová. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo es el Señor, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 de Reyes, capítulo 17, versículo 8, y luego un repaso de historia rápidamente. Primera de Reyes, 17, 8, tenemos una circunstancia donde había pecado en la tierra, se había desatado una sequía y Dios lo había causado por la boca de un profeta. Entonces el profeta declaró que no iba a llover por tres años sin Quimerio. Entonces Dios cumplió la palabra del profeta. Al principio Dios le dijo al profeta Elías, vete a un arroyo, en ese arroyo yo te voy a mandar provisión, yo voy a mandar los cuerpos que te den comida. Si usted conoce la historia, los cuerpos le llevaban alimento a Elías, dice que en la mañana y en las tardes le llevaban pan y carne, y de eso comía, y dice que bebía del arroyo. Pero surgió algo interesante, el arroyo, puesto que no lo oía, el arroyo de agua donde bebía agua el profeta se secó. Entonces ya los cuerpos no vinieron y tampoco había agua para sobrevivir. Entonces Dios le dio unas instrucciones al profeta. Al profeta le dijo, mira, ahora lo que vas a hacer ahora es irte a una estudia que se llama Asereta de Silón. Recuerde que había una sequía, la gente se estaba muriendo, la gente estaba perdiendo su vida, el ganado no tenía paso, no había que comiera, y había algo terrible, pero sin embargo era causado por Dios, por causa del pecado, porque donde hay pecado hay maldición. Sí, la maldición es el fruto del pecado. Entonces Dios estaba tratando con esta nación, con este rey, y le dijo, vete a Asereta de Silón, porque dice que yo he dado orden a una viuda que te mantenga. No te vi como es Dios. Dice la escritura del libro romano que Dios llama las cosas que no son como que si fuese. Dios sirvió al profeta a una viuda. Lo podía haber mandado a una ciudad donde hubiera una cascada de agua, donde hubiera un río que fluyera de peces para que pudiese alimentarse. Dios no tenía ningún problema. Si Dios estuvo alimentando al profeta por medio de los cuernos de las aves, lo podía haber sido haciendo. Pero Dios quería derramar su bendición sobre esa circunstancia. Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que usted tenga en abundancia la escasez, no necesariamente es la voluntad de Dios. gloria al Señor. La escasez no es necesariamente la voluntad de Dios. Entonces dice 1 Reyes 17 8. Vino luego a Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate desde Asereta de Silón y por ahí, él tiene orden ahí a una viuda que te sostenga. Ve cómo es Dios, hermano. Dios trabaja contrario a la manera que nosotros trabajamos. Dios piensa diferente. Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. Es la viuda, quiero decir, que si era viuda, obviamente, el marido se le había muerto y si el marido se le murió, se le cerró la entrada financiera y había una sequía a nivel final y esta mujer estaba en su peor momento de su vida. Pero sin embargo, Jehová le dijo al profeta, ves, Asereta de Silón, yo le he dicho o le he dado orden a una viuda que le dé sustento. ¿Usted iría y se refugiara en una viuda? ¿Usted no haría eso, verdad? Esa es verdad. Eso es algo que usted maría. Pero porque usted vendió, Dios signoaría porque Él sabe lo mejor para nosotros. Dice que lo fue, dice, esta viuda te va a sostener. Entonces, Él se levantó y se fue a Asereta. La obediencia trae bendición. Los desobedientes no pueden prosperar por más que usted quiera. La obediencia trae bendición. A ver, entonces Él se levantó y se fue a Asereta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, él había una viuda que estaba ahí recogiendo leña. Conforme Jehová le había dicho al profeta, así encontró. Se fue a Asereta de Silón y precisamente encontró una viuda. Y mire, el profeta la obediencia de este hombre de Dios. Dice, y él le llamó, llamó a la viuda porque ya Jehová le había apagado desde antemano. Lo que el profeta Elías creía, que puesto que Dios le había dado la orden a la viuda que lo manteniese, él en su mente dijo, cuando llegue a ser atladecidón y me encuentre con esta viuda, me va a tener una mesa atendida de todo tipo de carne, de todo tipo de vegetal y de todo tipo de fruta porque sí, Dios le dio la orden. No fue así. Pero se encontró con una viuda recogiendo leña, dice. Dice que el profeta la obedición y la llamó. Amén. Dios nos está llamando a nosotros esta tarde. Y le dijo, te ruego que me traigas un poquito de agua en un vaso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes le negaría un vasito de agua a un extranjero que va de pasada? Nadie. Entonces la mujer dijo, está bien, ese hombre de Dios tiene sed, quizás no sabe lo que estamos pasando, en esta ciudad no hay oído, tiene meses sin llover, nos estamos muriendo de hambre, estamos en los últimos días de nuestra vida, viene por un vaso de agua, se lo voy a dar, con respeto. Entonces dice, te ruego que me traigas un poquito de agua en un vaso para que beba. Dice, y le llamó y yendo a ella para traerla con su mentalidad, porque esa mujer tenía una mentalidad extorsionada, tenía una mentalidad de muerte, tenía una mentalidad de pobreza y de miseria. Y dice que iba a traerle el vaso de agua, como el profeta le había ordenado. Dice, y él volvió a llamarla. Le llamó la atención por segunda vez. Dice, la llamó por segunda vez y le dijo, le dijo lo siguiente, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Que hombre de Dios tan fregues aquí, hermano. ¿Cómo se le ocurre ir a una ciudad donde está la sequía a extremo de muerte? Tiene la valentía de pedirle a una viuda que le dijo, trae un vaso de agua, se lo iba a otorgar y le dijo, espérate un momento, se me olvidó algo. Ya que vas a traerme el vaso de agua, trae también un bocado de pan en tus manos. Eso suena contrario a lo que usted haría. Yo le aseguro que usted no haría eso. ¿Cómo usted va a ir a quitarle lo poquito que alguien más tiene? Entonces dice, dice que él le respondió, y este es el título de esta reflexión. Vive Jehová tu Dios. No era una exaltación a Jehová de los ejércitos. No era una exclamación de gloria, porque esta mujer era una mujer pagana. Era una mujer que se había criado adorando a ídolos, adorando a imágenes, adorando a dioses paganos. Pero sin embargo Dios le puso el loco a ella para ver qué hacía con esta circunstancia. Dijo, vive Jehová tu Dios, que equivale a decir, espérate un momento, hombre de Dios. ¿Cómo se te ocurre a ti, a vivir aquí, a Tereta de Sidón? Hay como seis meses que no llueve. Los vecinos ya se murieron. El ganado de aquí está muerto. Todo el mundo está en sus últimos días. Y tú que te dices ser hijo de Dios, tú que te dices ser hijo de Jehová de los ejércitos, tienes la valentía, tienes la osadía de vivir y pedirme a mí, que yo lo tengo que darte. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Eso fue lo que le dijo, vive Jehová tu Dios, por el colmo, hombre de Dios. ¿Qué te pasa? Entonces, dice, no tengo pan cocido, no tenemos provisión. Si acaso no sabes que nos estamos muriendo, ¿en qué planeta vives? ¿en qué ropa has estado escondido? No sabes lo que está pasando, ¿cómo a ti tienes esa osadía de vivir y pedirme a mí, que yo lo tengo? Dice, solamente un puñado de harina tengo en la tinaca. Dice, y un poquito de aceite en la vasita. Y ahora recorriendo lejos, le está dando la información de lo que había en la mente, porque la mente puede ser engañosa. Usted puede confundir la maldición con algo que viene de Dios, que es sumamente peligroso. Atribuirle a Dios, maldición. Por eso es que Jesús reprendía a los fariseos, cuando le decían, ¿demonio tienes? Dicen, no, yo no tengo demonio. Yo he hecho fuera los demonios por el dedo de Dios. Entonces, es problemático, es peligroso acusar a Dios de cosas que no ha hecho. Dice, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite en la vasita. Y ahora dice, ahora, él adentuvo, después de que le pidió pan, y lo paró y sepa, por si usted entiende ese término. Digo, espérate un momento, yo tengo un poco de harina, un poco de aceite, y ahora recogía dos leños. Dile lo que iba a hacer. Para entrar y preparar para mí. Mí. Después de esa palabra, para mí. Para mí. Para mí. ¿Sabe qué se parece? Al diablo. Al yo-yo. Al que yo, 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 yo aceptaré. Seré como el latísimo. Esta mujer tenía una mentalidad. Mí. Yo. Lo era el Señor. Dice, preparado para mí. Y para mi hijo. Porque el que es lo que pasa. Porque ella era pobre. Porque ella estaba a punto de morir. Porque ella estaba en una sequía. Ella misma incluía a su hijo. Porque a veces nosotros tenemos la mala mentalidad de, porque yo tengo este problema, mi hijo lo va a tener también. Porque yo fui campesino. Mi hijo va a ser campesino. Porque yo fui pobre. Mi hijo va a ser pobre. ¿Quién le dijo a usted que suena así? Esta mujer tenía una estructura mental, un paradigma, una manera de ver las cosas, distorsionadas, lejos de la intención original de Dios hacia el hombre. Dice, iba a entrar para preparar para mí y para mi hijo. Y miren bien como dice, para que comamos y nos dejemos morir. Se dio por vencida. Él le dijo, tenemos un poquito, un bocado, tenemos poco aceite para poder lograr hacer una torta. Lo voy a preparar para mí. Incluida su hijo. Para que comamos y nos dejemos morir. La palabra clave aquí es, nos dejemos morir. Acción. Libre el tendrío. Usted decide si usted vive, si usted muere, usted vive. Usted decide si usted va a ser próspero o no va a ser próspero. La decisión está en usted. Lo que usted accione, lo que usted siembre, eso usted cosechará. Entonces el profeta, escuchándolo, asustado, dijo, bueno, quizá me equivoqué porque lo último que escuché, Jehová le había dado la orden. Pero sin embargo, él le estaba dando su relato ahí. Y el profeta, con mucha sabiduría, con mucha paciencia, la dejó hablar. Amén. Dios nos ha dejado a ustedes tranquilos hasta el día de hoy. Nos ha dejado que usted se queje. Hermano pastor, usted porque usted viene y habla. Aquí donde nosotros vivimos no hay factorías. Aquí no hay empresas. Y las boquitas que hay no pagan nada. Usted habla porque usted no vive lo que nosotros vivimos. Eso fue lo que le dijo la viuda en tiempos modernos al profeta. Pero el profeta dijo, tranquila mujer, no tengas temor. El temor es lo que usted lo tiene prisionado. Usted diga, bueno, pastor, yo no tengo la situación de la viuda de Certa de Siron. Quizás usted no tenga un poquito de harina, un poquito de aceite y le quede en dos días de vida. Pero tiene un corazón igualito que te hará. Porque lo que tiene, lo está reteniendo por temor al día de mañana, porque usted lo ha conocido verdaderamente a Jehová no sé qué. Un aplauso al Cristo de la gloria. Entonces, no tengas temor. No tengas temor. Ves, haz como ha dicho. Tranquila mujer, si tú ve las cosas de esa manera, está bien. Haz conforme lo ha dicho, haz conforme tu fe, pero vamos a probar algo, dice el Señor. Pruebame a mí en esto, dice el Señor. Y yo a mí de la ventana de los cielos, yo le deciré bendición que vosotros no podréis contener y yo devoraré al devorador. Porque si usted no tiene, yo le digo a usted que fue Satanás que le está quitando su entrada de bendición que tiene usted, que Dios tiene para usted. Dijo, no te tengas temor. Ves y confías como ha dicho. Y aquí viene, recuerda que en el libro romano el apóstol Pablo dice que Dios llama las cosas que no son. Por eso yo me atrevo a decirle lo siguiente. El profeta le dijo, haz como ha dicho, no tengas temor, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero. Oye, pero qué clase de predicador está aquí esta noche, esta tarde. Hazme a mí primero. Suena como puede, ¿no? Como que yo soy un hombre con codicioso. Pero es Dios el que lo dijo. El profeta tenía la palabra de Dios. Pero hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero. ¿Sabe lo que está hablando Dios? El profeta representaba Dios. El pastor representa Dios. Yo soy un portavoz de Dios. Él sabía que él representaba a Dios. Hazme a mí primero. Tráeme las primicias de tu entrada. Tráeme el diezmo. Tráeme la ofrenda. Tráeme los pactos. Hago a mí primero. Hazlo a mí primero. Dios es 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 primero. Él 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 Imagínese hermano, que usted tuviera cinco meses sin comer, tuviera cinco meses sin comer, con una, vamos a usar la comedia típica, y una popusa, usted se la leía al pastor, con un hambre que le entróse el alma, oye pero quien pastor está más cruel, viene a este hogar, donde tenemos la última popusa y un día de vida, y me quiere que yo se la dé. ¿Por qué? Dios llama las cosas que no son como que si fuese, hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráimela, no te la vayas a comer, si usted se come el tiempo, no te llorando después, que usted no tiene para su familia, si usted no pasa con Dios, no te quejándose después, si usted no le crea Dios a las finanzas, o usted no tiene ningún derecho de estar llorándole a Dios, porque Dios quiere suplir, Dios quiere bendecir, Dios quiere que usted supere, Dios no va a cuidar de la educación de sus hijos, pero tiene que traerle a él primero, él es primero, le digo pero hazmela a mí primero, y tráimela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Dios no miente, él no miente, él es fiel, él es fiel, todas las promesas sin él son sí y amén, ¿lo cree? Gloria a Cristo Y después, después hará para ti y para tu hijo, confí en Dios hermano, porque es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios dice Dios, si yo tuviese hambre, dicen los cargos, si yo tuviese hambre, yo no te lo debería a ti, Porque Dios no va a vivir a ayudar a ese, de mí es el mundo y su plenitud, yo lo creé, no es que él quiera lo que usted tiene, sino que son principios de la manera que trabaja con nosotros la iglesia, son principios que él no quiere enseñar, no es que él sea un Dios cruel, no es que él sea un Dios injusto, sino que es un Dios de orden, y él establecido esta orden, que él es primero, él es primero, y si usted lo pone él primero, él le suplirá para usted, Y dice aquí para su hijo Porque así ha dicho Jehová de Israel, ha dicho así Porque así ha dicho Jehová de Israel, ese es lo que usted lo dice, verdad, yo recuerdo que usted le cantaron, poderoso, es el santo de Israel, verdad, bueno, porque Jehová, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la pinaca no escaseará, ni el aceite de la casita menguará, hasta que el día a que Jehová haga llover sobre la tierra, yo seré, yo te voy a sostener, hasta el día que haya más provisión, Dios lo va a sostener a usted, y lo más bajo que usted se puede encontrar, si usted pone a Dios primero, él va a suplir, él va a suplir, él va a suplir, él es fiel, él es fiel, hasta que haga llover sobre la tierra, Similar como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, comía el maná del cielo, cuando cruzaron el bordán y miraron que la tierra estaba llena de vegetación, de fruta, de vegetales, de animales que se podían comer, después de hacer el maná del cielo, pero hasta que Dios le había garantizado el día de mañana, Si usted confía en Dios, si usted comienza a hacerle fiel a Dios, la harina del saco no me guará, ni la centro de la basita de inmunidad, hasta que Dios haga llover sobre la falda de la tierra, ¿Por qué no decir, donde yo vivo, vendrá la lluvia, la tardía, la temprana, la tardía, haberlo sido en la mañana, habrá venido sin miel, y mi casa, nunca ves que hacía nada, ¿Por qué no hablar así como hijos de Dios? La Biblia dice que usted está sentado en hogares celestiales, juntamente con Cristo, reinando, que Él suplirá todas nuestras necesidades, conforme a la riqueza sin gloria, riqueza sin gloria en Cristo Jesús. Dice, entonces ella fue, y hizo como Elías, obedeció, una mujer, que tenía un día de vida, decidió, o me como yo la pupusa, y en vez de morir una mañana, me voy a morir un pasado mañana, o me atrevo a dársela a esta sinvergüenza, que viene de tarde, que se ha pedido donde no hay, y viviré, y no nomás perseguiré mi vida, perseguiré la vida de mi hijo, y no nomás la vida de mi hijo, voy a alimentar a mi vecino, y no nomás a mi vecino, a mi comunidad, y no nomás a mi comunidad, voy a bendecir a mi sector, y no nomás mi sector, voy a bendecir a mi país, y no nomás mi país, el continente, y no nomás el continente, sino el mundo entero, porque Dios es Dios del universo, dice, entonces ella fue hizo como él le dijo, y miren como dice la escritura, y comió el profeta, y comió el pastor, y miren, y ella comió también, se multiplicó, había abundancia, porque cree, porque le traigo a Dios, Dios, si usted siembra, si usted siembra en la obra, si usted siembra en la iglesia, si usted siembra, para que este ministerio, se convierte en un ministerio internacional, habla para usted, habla para el pastor, habla para su familia, habla para su comunidad, pero tiene que creerle a Dios, tiene que tener un ángel de fe, entonces ella fue hizo como él dijo, y comió él, y comió ella, y aquí el Espíritu Santo quitó el nombre del Hijo, quitó la palabra Hijo, y le puso, y su casa, la suya, la bendición que influye en ese altar, irá a su casa, a su casa, no le gustaría que su casa sea bendecido, no le gustaría que su casa fuera bendecido, es que no son cristianos, y quien le dijo a usted, que tenía que ser cristianos, es que la mujer pagana, era una idólatra, era una de las celofilices, pero Dios dijo, si mi iglesia no quiere financiar el ministerio, yo usaré el impío, yo usaré el pecador, yo usaré la prostituta, si mi iglesia no se pone firme, si mi iglesia no financia mi obra, yo usaré lo pagano, lo usaré, porque mi evangelio, no puede ser detenido, esta obra no se va a parar, dice el coro, esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar, porque es de Dios, es de Dios, Dios fue, Dios fue, Dios fue, Dios fue, entonces él fue, ella fue, y dijo como él, como él dijo, y comió él, y ella y su casa, muchos días, porque, no es el Diosito, no es su casita, no es su frijolito, su caldito, no, él es grande hermano, él es el que dijo a Salomón, Salomón, escucha bien lo que te voy a decir, te voy a permitir hacerme un templo, pero no te vayas a equivocar, y creer que yo estoy adentro de ese templo, porque yo estoy un trono sobre todo, Salomón, yo vivo en el tercer cielo, no hay edificio que me pueda contener, esa es la grandeza de su Dios todopoderoso, y dice el 17, 16, y la harina de la pinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios le había dado a Elías, palabra profética, yo le he desatado, estén usted y recibila, dice, la harina de la pinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, ¿por qué? Porque Dios es bien, no es de bien, vamos a poner un ejemplo, quizás el arroyo tardó seis meses para secarse, digamos eso, quiere decir, que cuando esta Biblia iba, y abrí el saco de maseca, el saco de harina, le hacía popuzas, hacía pasteles, hacía de toda clase de posterería, y había aceite, y ese aceite todo el tiempo había, por tres años, porque tras nada de la quinoa de la cocina, tenían que abrir el saco de harina, y dice, bueno, no lo abrí ayer, quizás ya está perdiendo la mente, abrí el saco de harina, toda la mañana lo tenían que abrir, y el aceite siempre fluía, ese es tu Dios, ¿lo creen? ¿lo creen? Pónganse de pie, y denle honra a Cristo de la lluvia, para la lluvia de Dios. ¡Fuego! 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 ¡ Satura, satura Ahí, ahí está, ahí está Fuego, 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 fuego Fuego, fuego El revés quita macho Aleluya, aleluya Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego El revés quita macho suelta aleluya, aleluya R K K E R D R K I A M A T ב�viamente τουham en la esquina recibe, recibe, recibe fuego, listo ahí está ahí está en la esquina macho en la esquina en la esquina en la esquina macho en la esquina en la esquina suelta, suelta suelta, suelta suelta fuego te quema, te quema te quema te quema el Espíritu Santo res arrabató la basura por la vagina macho fuego, fuego aleluya, el Espíritu Santo fuego, fuego fuego, fuego recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibe fuego fuego, fuego fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ministerio de liberación ministerio de liberación prepárate prepárate ministerio fuego 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 hermana reciba su sanidad reciba su sanidad y su vientre fuego 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 r de aquí la más lloró r de aquí la más lloró reciba 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 fuego 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 ser libre Ser libre en el nombre de Jesús Quema, 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 quema Consolador Inviste en el poder de lo alto Limpia, limpia Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Ahí está Toca, toca, toca Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Toca, toca Espíritu Santo y fuego Ringo, fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Sopla Espíritu de Dios Espíritu de Plantamento ¡Sopla! sopla, sopla y va con los rampas y este y al lado tiene mi rima recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe y recibe fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego Fuego, 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 eso, recibe, 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 no tema ni de maíz, porque Jehová tu Dios está contigo, donde quiere que tú vayas, tú eres propiedad de Dios Todopoderoso, nadie te puede arrancar de la mano de Dios, nadie te puede separar de la presencia del Cristo de la gloria, recibe, fuego, 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 todo el momento. Todo paradigma, toda estructura mental contra el reino de los cielos, la aleluya, fuego es tu mente, fuego es tu mente y te declaro para Cristo, te declaro para Cristo, te declaro para Cristo, fuego, 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 recibe, 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 orídate del pasado, El pasado ponlo bajo la sangre del cordero, cada desprecio, cada mala, el momento que pasaste en tu niñez, sepúntalo bajo la profunda mar, perdona a aquellos que no se merecen ser perdonados, aquellos que te hicieron daño, Y entre en la plenitud del Espíritu Santo del Cristo de la gloria, en la noche tienes pesadillas, pensando en lo que ha acontecido en tu vida, del pasado, borra eso, permita que Cristo te llene de su presencia, para la gloria de su nombre, Intente a buscar la presencia del Cristo de la gloria, reciba, 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 fuego, 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 se libre, se libre, se libre, 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 toque, 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 toque la adoranza y el poder recibe vida y pide al apuntante se libre, se libre, se libre se libre se libre, se libre hay tal poder, poder, poder Dios, poder de Dios poder de Dios, poder de Dios Aleluya la persona que se le duerme el lado derecho de tu cráneo de tu cerebro se te duerme el lado derecho yo quiero orar por ti esta tarde y si tu vienes con un acto de fe tu reciclamos tu sanidad está bajo la alianza del Espíritu Santo, se te duerme el lado derecho de tu cerebro tú estás aquí, el Espíritu Santo no habla, no más por hablar él quiere hacer algo especial en tu vida ve, corre, corre, corre corres a tu sanidad esto es si tú lo quieres esto es si tú lo quieres 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 dime hermano cuál es tu petición se te duerme el lado derecho Aleluya ¡Ponte! hoy, 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 hoy hoy, hoy le ordeno que se vaya de tu cuerpo le ordeno intermedad espíritu de intermedad suelta a este hijo de Dios suéltalo 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe, 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 recibe Riva-Korabacho Robo Fuego 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 ¿Dónde acá está esto? Fuego fuego fuego. Fuego 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 fuego! ¡Trabajas de poder, poder, poder! ¡oder, poder! Recibe sanidad total. Una fractura inocustiva derecha, Dios te la puede vendar. Si tú vienes a Él, en esta tarde, Él te puede quitar ese dolor, porque para Él es imposible. Esto es si tú quieres, esto es si tú quieres, si tú quieres, ven, 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 ven y recibe tu sanidad. El Espíritu Santo no se equivoca. ¡Eche, que, bebe, kirama, kirama, sharama! ¡R, B, C, T, R, K, Rebe, kirama, sharama! ¡R, B, kirama, shoto, robo, 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 rique, Rebe! Reciba, 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 fuego, 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 se va el dolor. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! Su casa no será la misma del ayer. La unción que hay esta tarde se va el aproximar. ¡R, B, C, T, Re, K, Rebe,ское, r謝, Amán, coro, r Liebe! ¡R, B, C, T, R, K, T, R, K, Ra, Rama, K, Ra, R, K, Ra, R, K, Ra, R, K, Ra, Away, K, Ra, L, K, Ra, R, K, Ra, R, K, Ra, K, Ra, R, K, Ra, L. K, Ra, R, K, Ra, T, R, K, Ra,na, R, K, Ra, T, Ra, K, Ra, R, K, Ra, K, Ra, R, K, Ra, K, Ra,lov, R, K, Ra. Aproveche esta hora Debajo de tu sobaco Si tú vienes Dios te la quitará Antes que tú salgas Nesa Pon a la carne debajo de tu sobaco Derecho Se va porque le ordeno que se vaya de tu cuerpo RBC Tereque Mujeres, rápido Listo, sujeres Reciba, póneme Por cuando me pidiste Por cuando me has pidido Por cuando me has pidido conocimiento de mi palabra Yo te lo daré Dice el Señor, yo te lo daré Yo Por cuando me pidiste Porque me pidiste, recibirás Recibe, recibe Profetiza Profetiza No tengas miedo Recibir el título de profetiza Porque si yo surgí Desde el vientre de tu madre Para que profetizaras a las naciones Ahora No hay nadie que te detenga Recibe esto gratuitamente Recibe Fuego 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 recibe, recibe lista hermano, lista ahí, fija fuego, 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 fuego sensible al Espíritu Santo una sensibilidad al Espíritu Santo se llena recibe dones, lo que me pidiste esa noche para morar recibelos, recibe lo que me pidiste esa noche lo que me pidiste esa noche hoy, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego, fuego lengua, lengua, lengua lengua, suelta tu lengua уж, angelicales, angelicales murm.... angelicales fuego, fuego southern fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego pink fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego tú ves ángeles tú miras ángeles que era la habilidad de ver ángeles que no lo volvió en esta iglesia no, 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 no lo volvió en esta iglesia tú nos has visto yo sé que tú nos has visto fuego, fuego fuego, fuego fuego fuego, fuego fuego, fuego 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 si tú no quieres que rápido hermana toca, 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 toca toca, toca, toca toda la audiencia se va toda la audiencia en el cuerpo se va se va, para mi vista púntame la mano, se va ahí si se doyó, se va se va, se va, se va, se va ¡Fuera! ¡Aleluya! ¡Fuera! 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 Reciba, reciba, salida en su cuerpo, gloria, fuego, no da Jesús, no da Jesús, ve, gíreme, 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 gloria, dueta, gloria, 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 te quema, ¡te quema! Agra, sane, Señor Jesús, con su poder y su actividad, que usted le ha dado a su iglesia, yo abrazo a su hijo de parte de ustedes y le doy un toque un abrazo del Espíritu Santo Padre, para que reciba lo que ella necesita en su hogar Padre, en el nombre de Jesús reciba el soplo de vida, Génesis capítulo 2 no será la misma de la hierba si el charrama el charrama, fuego fuego el unción el todo el soplo rojo reciba, reciba espíritu de temor a la oscuridad temor a la oscuridad temor se va porque le ordeno que se vaya fuego y te da que ver fuego 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 el de tiramacho prop Recibe Mujer soñadora Mujer soñadora Mujer que sueña Con un mejor día de mañana Tú instila lo mejor Tú instila hacia lo mejor Y te critican por creer en Dios Te critican por creer Por llamar las cosas que no son Como que se impuese Pero eso es la naturaleza de Dios Ahora Es el Señor Por verme creído a mí Recibe el fuego del Espíritu Santo ¡Fuego! 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 fuego, fuego ponle la mano en nuestro ahí, fuego fuego, quema quema, quema, quema quema, quema píritu santo, quema quema, 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 quema quema, quema, quema fuego, fuego fuego de Dios fuego reciba recibe recibe, fuego, fuego fuego, fuego, fuego el, o, se va o roba quede quiso se debe reciba fuego, fuego, fuego fuego, fuego 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 espíritu santo, espíritu santo, espíritu santo ministra, ministra, ministra ministra, espíritu santo fuego, fuego, fuego fuego, fuego ¡Fuego! 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 Yo cuido de su familia, dice el Señor. Yo cuido de ella. Por cuando me la has presentado, por cuando nunca vas a dormir sin antes vivir en Corea, yo voy a proteger mucho más de lo que tú crees. Y la bendición viene. La necesidad financiera para lo que usted está hablando, Dios lo va a suplir. Para lo que ha sembrado, y por cuando no ha sembrado, Dios obra al sembrador. Dios obra al sembrador alegre. ¡Fuego! 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 Recibe. Quiere aquí, más bien, lo quiera. ¡Ey! ¡Suelta! ¡Fuego! a él en, ¡Po! ¡Nombre! ¡Nombre! Nombre de Jesús. ¡Nombre sobre el letro de un hombre! ¡Nombre sobre todo el letro de un hombre! ¡Jesús! 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 ¡Fuego! 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 yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de Israel el Padre Eterno el Todopoderoso y yo tengo con el poder de la palabra con el poder de la palabra vengo contra toda legión contra todo principado contra toda la bestia de la aldea la someto bajo la unidad de Cristo fuego 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 luz fuego 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 ¡No! Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo ten orando ¿Están entiendos? ten orando orando orando, 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 orando que le recita rama yo lo si te deje de yo bendigo tu vientre lo bendigo con bendición de profeta tu vientre será bendecido y mirarás la gloria del Cristo de la gloria pues te deje de te deje 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 soco rojo tengamos mucho cuidado hermano cuando hablamos de las hermanas porque el Espíritu Santo lo está escuchando usted te deje 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 ¡Fuego! 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 Usted es un hombre Tú puedes llegar a ser un empresario Un empresario De renombre Si tú me crees Yo te hago Dice el señor ese milagro Yo te libero de todo ese resentimiento en tu alma Por las cosas que acontecen en la vida Todo el resentimiento se va de tu vida Este día serás una nueva criatura Y no serás la misma de la era Soplo de vida Génesis capítulo 2 ¡Pérez! ¡Kira macho! ¡Recibe! ¡Kira macho! ¡Kira macho! ¡Kira macho! ¡Kira macho! ¡Kira macho! Si Yo me visitaré tu familia Por cuando estás intercediendo por tu familia Porque hay un problema serio Y tú estás llorando por ese problema hoy 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 Antes de tu bien Tu caso Se soluciona Fuego 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 Ha Recibe Fuego 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 Se rompe Todo Toda amenaza de muerte en tu familia Se rompe Se rompe Se rompe Toda amenaza Toda amenaza de muerte en tu familia Se va Se va Se va Se va porque yo tengo que se vaya este de que debe reciba, 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 reciba reciba, marón marón de guerra yo te he liberado dice el señor, todo eso es de la muerte todo eso es, tú has estado al borde de la muerte y yo te liberé con un propósito para tiempos como estos tiempos peligrosos donde Dios necesita predicando el evangelio fuego, fuego, fuego 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 fuego recibe ahí, recibe 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 recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe recibe, recibe recibe rompe rompe toda la maldición en tu familia tú eres el que lo vas a hacer tú rompes esa mentalidad de guerra esa mentalidad de violencia esa mentalidad de ir a la guerra rompele en tu familia rompela, rompela rompela, rompela rompe esa maldición rompela y en el nombre de Jesús recibe fuego 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 lo hicieron gira más robo gira más robo robo rique fuego 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 si el ya por oro oro por tu sangre oro por tu sangre por tu sangre y tercero por ti oro por tu sangre sangre se limpia se limpia todo mi voz te es oro por tu sangre recibe 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 una transfusión de sangre recibe 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 grauditamente fuego soplo de vida genesis capítulo 2 no será la misma del ayer recibe fuego 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 ¡Fuego! 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 Dios, todo poderoso, apoderate de esta criatura, Espíritu Santo, apoderate de esta criatura y pueda una cobertura especial sobre él. Ningún arma guardada contra ti prosperará, ningún arma contra ti prosperará, ningún arma contra ti prosperará, ningún arma contra ti prosperará, porque esta es la promesa de los que le sirven a Jehová. ¡Recibe! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Fuego! 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 ¡El Shantarama! ¡El Katarama! ¡El! ¡El! ¡Iramacho! ¡Reciba! ¡Reciba su sanidad! ¡Fuego! 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 ¡ es el derecho recibe recibe, recibe recibe, recibe fuego, fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego 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 de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego. fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego 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 del Espíritu Santo él, él, Karama recibe recibe, recibe 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 Fuego Recibe Recibe Fuego En Shareama Que Rama Con Shareama Recibe Todolo en espalda Se va Se va Ya Recibe 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 Fuego 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 Fuego, 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 fuego Fuego, fuego Dígame, vamos Gloria a Cristo, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe el Sharrano, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Cancelo todo lo que tú has hecho Inorantemente Cancelo todo lo que tú hiciste Para tu ignorancia Y en el nombre de Jesús Padre Todo este robo El Espíritu Santo de reconvicción De todos los pactos que tienes que romper Hay cosas en tu vida que tú tienes que pedir Perdón a Dios Tienes que aclarar cuentas con Dios Del pasado, hoy es el día Fuego, 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 fuego Fuego, fuego 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 Gira macho Gira macho Gira macho Tienes que teré Querer Shoto, robo Roo Li Querer taxpayers Gugier Rápido Gugier Muévanse con el momento De los fin Giter Recibe Fuego, 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 fuego ¡Quema, quema, 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 quema! Tu pides una luz azul como un resplandor para ver al hombre Ese era yo Yo, yo, yo Era yo protegiéndote Yo te protegí ese día Fuego, fuego Fuego, fuego ¡Fuego! 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 ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Venyour santo. Toca a tu hijo. Ahí está, ahí está, ahí está. fuego, fuego fuego, fuego, fuego mira a ver que más que oración, rápido el tiempo pasa rápido, rápido rápido, rápido corra, corra, corra corra hacia adelante corra hacia adelante, no pierda esa bendición corra, trae a su enfermedad no importa si el médico no la encuentra si los radios X más avanzados de la ciencia médica no saben que lo que usted tiene que dicen que su problema es espiritual y aquí está el que sana lo espiritual, que es Jesucristo el hijo viviente y ramakirabash ramakiramasha y ramakirabash ahí está recibe, recibe ojo, ojo, ojo fuego, fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego te quema, te quema, te quema te quema, te quema te quema, te quema te quema, te quema Espíritu Santo Espíritu Santo quema, 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 quema 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 quema, Espíritu Santo ¡Fuego! 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 ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Fuego! 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 fuego, fuego, fuego fuego, fuego, reciba reciba, recibe, recibe recibe, recibe reciba, hermana quiere, reciba, fuego fuego, fuego, sana sana, en el nombre de Jesús dolor de espalda dolor de espalda inexplicable no es por el cansancio bueno, se va se va, se va se va, se va se va, fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego, fuego, fuego se va se va, nombre de Jesús reciba, reciba reciba, reciba reciba, recibe recibe una nueva unción, siervo una nueva unción ni tú no quieres, porque aquí hay un salmista del futuro búscame a mí, dice señor y yo haré este más recibe una unción 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 de liberación durante tu cántico lo que tú me pides unción de liberación durante tu cántico por cuando me lo has pedido por cuando lo has anhelado por cuando lo has buscado recibelo fuego, 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 fuego fuego, fuego, fuego fuego, 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 fuego fuego, fuego, fuego fuego, 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 recibelo, 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 recibe, recibe valentía espiritual, como hombre de Dios, con poder y con autoridad para confrontar todas nuestras demandas, sin miedo, gloria al Señor. ¿Quién más necesita oración? Rápido, esto es rápido, no puedo perder mucho tiempo. Los hermanos ya se están poniendo a favor de su Padre, porque para Dios no hay nada imposible. Digo, no quiero ir rápido, Padre lo usa a su hija como punto de contacto hacia su Padre y envío la palabra, la palabra de envío, de envío, fuego, 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 palabra de sanidad, reciba, levántate del celeste de muerte, levántate, fuego, recibe, por cuando me has creído, por cuando me has creído, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, por cuando me has creído. Fira más, ahí está, ahí está, gloria a Cristo. Todo se va a ir, y me nombra a Cristo. Amén. Conforme usted te pide, Dios te va a dar. Amén, gloria a Cristo. Ahora mismo, Espíritu Santo, unción de lo alto, ministra tu hija, y él agradece gozo, de esa felicidad, libre de todo dolor, todo dominio, nosotros esperamos que la enfermedad no es de Dios, que la enfermedad no nieve al tercer cielo, y puesto que no es del tercer cielo, se tiene que ir, porque usted es una hija de Dios, que habita en las alturas, si está en lugares celestiales junto con Cristo, y ahí lo que hay es vida, y vida es abundante, y en el nombre de Jesús, con un unción, una protección, y libre de dolor, y en el nombre que está sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo, lo creo, lo creo, lo creo. Ahí está, gloria a Cristo, reciba, hermano, reciba, reciba, levanta las manos al aire, que está niño ahí, reciba, fuego, 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 hermana, y en la obediencia, hay bendición, dentro de la obediencia, hay bendición, sea obediente, hija, dice Dios, sea obediente, a lo linda de nuestra iglesia, y tu familia saldrá de donde está metida en este momento, pero tienes que obedecer, tienes que obedecer las instrucciones, son de parte de mí, por miestra recibe una llenura, del Espíritu Santo en tu cuerpo, fuego, 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 recibe, recibe, sanidad en tu cuerpo, ahí está, ahí está, fuego, 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 toca, Espíritu Santo, toca, toca, Espíritu Santo, toca, ahí está, reciba, 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 ahí está, ahí está, fuego, 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 Ahí está esta ilusión, esta ilusión, esta ilusión Ahí está la ilusión Padre, toque a su hija, toque, toque Toda preocupación en su mente Toda preocupación, Padre, se va Se va, duerma tranquila, duerma tranquila Nada va a pasar Nada malo va a pasar, duerma tranquila Como una hija de Dios Yo empleo sanidad sobre su cuerpo Yo cancelo a citas médicas Yo cancelo diagnósticos médicos Yo cancelo lo que el médico le dijo Lo cancelo, lo pongo bajo el poder de Cristo Bajo los pies de Cristo Y yo decreto que hay vida Hay vida y la hay en abundancia Y los hijos de Dios Fuego de Dios, aleluya Padre bendiga a esta criatura de una manera especial Señor, de una manera especial Bendígalo, Padre Y en el nombre de Jesús, protégalo en todo momento Padre, para la gloria de su nombre Señor, nombre sobre todo Nombre, Jesucristo Aleluya La gloria de Cristo, Padre Dele sabiduría a su hijo, Padre Para que vaya adelante, Señor Yando, como obra de la casa Como cabeza de la casa Ayúdenlo a tomar decisiones prudentes, Padre Decisiones prudentes, sabiduría, Señor Manifiestas en la vida de Él Y una manera especial, Padre Para la gloria de su nombre Decretando Romanos 8.18 Que la gloria venidera No, la gloria venidera La poderosa La que viene sobre ti La gloria venidera Viene sobre ti una gloria mayor Que la del pasado La gloria venidera Que se ha de manifestar En nosotros Viene fuego Fuego, fuego Dios hará un milagro Requieras un milagro De parte de Dios Esto será sumamente un milagro Y Dios hará Recibelo cautitamente Gloria al Señor Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Ujieres Hermanas Tira macho Quiere vestir Quiere, quiere Quiere Órale Tira macha Mujer soñadora Todas las noches tienes sueños Y ya tienes a la gente fastidiada De lo que tú sueñas Pero tú sabes que esos sueños Son visiones Son más de visiones Por eso es que te llaman la atención Recibe la llenura del Espíritu Santo A Dios le estapa ahí Fuego, fuego, fuego 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 ¡Gracias! 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 no recibe, 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 recibe a mí no da cuenta, ¡recibe, recibe! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! La Padua de Francia Recibe, recibe, recibe sierva su gloria sobre mí. ¡Mamí, tu familia, tu familia! ¡Elo vendrá a Cristo! ¡Va a venir! ¡Será mi amor de la vida! ¡Va a recibir el Señor hasta la vida! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir a Cristo! ¡Elo vienes, lo vienes! ¡Va a recibir el Señor hasta la vida! 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 ¡Viva! 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 por la vida Jesús es la hora sobre mí no será la misma no será la misma no será la misma lo que vivía como cantidad no ha contado su granada está aquí quema, quema, quema quema, quema, quema está cayendo quema, quema quema, quema ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! 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 la puerta del per freedomso puso profetías en los ambientes en los que han señalado Tirado y vamos lanzando su estén creen el en el imiento en el amor el ignorante o ¡Gracias! 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 Ataques de pánico Súper de ataques de pánico Y tu familia ya no puede Ligar con tu problema Pero Cristo está aquí para ligar con él Fue un momento de pánico ¿Crees que alguien te está sirviendo? ¿Crees que algo te va a pasar? Y no hay como controlarte Cristo puede eliminar ese problema en tu vida Tú estás aquí Y otro es más que seguro que estás aquí ¿Por qué no venir y recibir una sanidad? El autista Si te cuesta un solo centavo Solamente un acto de fe Y venir hacia adelante Y permitir que Dios Trate con ese problema que tú tienes en tu vida El tiempo se nos está acabando El tiempo avanzado hermano Este problema se va Porque yo temo que se vaya Todo el agregamento en tu alma Todo pacto con las tinieblas Todo pacto Todo pacto de ofrecer a ídolos Cada rado de flor Cada incienso quemado hacia ellos Cada promesa a ellos Al sol de mi voz Al sol de mi voz se rompe Se rompe Porque tengo el poder para romper Sin pedirte permiso a ti Ni a la deidad satánica Yo temo que te suelte tu alma Suelte tu alma Suelta tu alma Gloria al nombre a Dios Te tira macho Jamás sufrirás De un ataque de pánico Ante todo lo que te ven Lo decreto Tira macho Tu rojo Tu rojo Grado sin la piel Que el médico No te puede dar medicamento Y te dijo Tienes que aprender A vivir con esos granos En tu cuerpo Pero si tu vienes Esta tarde Si aquí Se van a ir Porque el Cristo de la gloria Es más poderoso Que la ciencia médica Claro Esto es el rojo De fe ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Por qué no venir? ¿Por qué no? ¿Quién? 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 Y el tiempo avanza El tiempo está avanzando Yo sé que estás aquí No me equivoco Porque no soy yo Es el Espíritu Santo Tú estás aquí Y esto es el altito hermano Lo hermoso Es de ser gratis Sí Miren ¿Quién? ¿Quién? ¿Jobre? ¿Cuál es tu necesidad? ¿También tienes miedo? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Escucha que piensa ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! yo sé que tú estás ahí y no tienes derecho a negar y a que lo tuvieras que eres tú para obligar un cuerpo único de Dios suelta, fuego fuego fuego, encha la alma rompo, rompo rompo, rompo, toda atadura toda atadura tus familiares sufrían esto y contigo se rompe esa maldición se rompe, se rompe fuego, fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego, fuego se rompe, se rompe se rompe fuego este jovenito es un mentor un mentor que conoce el mundo espiritual porque tiene muchas preguntas que solamente un hombre de Dios puede contestar Giga, macho, no rojo, rojo ni querés Dios está aquí Dios está aquí